Bueno, lo que tenemos para hoy día es completar el cuadernillo de inferencia estadística que nos habíamos quedado en test de hipótesis. Y aquí voy a tratar de ir lento porque yo sé que esto es como, en general, bien enredado. Y de hecho yo recuerdo de la iteración del año pasado donde pregunté prácticamente uno a uno sobre test de hipótesis y nadie al parecer entendió test de hipótesis del curso de estadística. Entonces esperemos que ahora se entienda un poco más. Y vamos a ver test de hipótesis y vamos a ver bootstrap, que ambos son dos maneras de finalmente tomar una decisión. O sea, recordemos que si vamos al... No, la figura no estaba en este cuadernillo, estaba en el anterior de estadística descriptiva. Entonces, teníamos este esquema donde a partir de una pregunta se recolectaban datos. Ahí dijimos que muchas veces el rol del ingeniero informático, del científico de datos está aquí cuando la muestra ya existe. O sea, esta pregunta o datos usualmente viene de otra disciplina. Por ejemplo, de las ciencias sociales, de la medicina. Y el ingeniero informático o científico de datos colabora con ellos de manera interdisciplinar. Y él usualmente está después del punto dos, cuando los datos ya existen. Ahora, eso no significa que no tenga nada que decir como del punto uno y del punto dos. Obviamente los resultados que vienen del tres y el cuatro pueden ayudar, por ejemplo, a iterar y hacer un nuevo estudio, una nueva pregunta, nuevos datos y así sucesivamente. Esto es como... No es como que llegamos al punto cuatro y todo se terminó. Entonces, este cuadernillo de estadística descriptiva era... Se trataba de entender los datos y la estadística inferencial se trataba de responder una pregunta. Y eso lo habíamos dividido en tres, en tres niveles. Eso es como muy... Es bien... A grosso modo, en general pueden haber más niveles. Cada uno de estos puede estar... Puede tener varios pasos. Pero en el caso muy general, usualmente vamos a seguir estos tres que son... Primero, ajustar un cierto modelo. ¿Ya? Eso significa que vamos a hacer un supuesto. Vamos a hacer alguna suposición. Y con eso vamos a ajustar un modelo. Luego, por supuesto, vamos a verificar que ese modelo esté bien. Y ahí es donde venía entonces... El primero está relacionado a... O por ejemplo, ajustar un modelo con máxima verosimilitud. Y ahí se combinaban hartas cosas. Está el estimador de máxima verosimilitud, que ya aprendimos a derivarlo en función de la verosimilitud. Y luego, maximizar ese estimador, que ahí es donde entran todas las herramientas de optimización. O sea, nosotros en este cuadernillo, como para desacoplarlo un poco del caso más general, hicimos un tipo de optimización, que es la optimización analítica. Como derivar y igualar a cero. Pero eso no siempre se logra. Porque depende del estimador de máxima verosimilitud. Si puede derivarse y obtener una expresión analítica o no. En el caso de que no se pueda, entonces ahí entran toda la maquinaria matemática de la optimización, que es el cuadernillo que yo dejé asíncrono para esta semana. Entonces ahí es donde la inferencia estadística se conecta, por ejemplo, con la optimización. Finalmente, ajustar un modelo es un problema de optimización. Y no siempre vamos a poder derivar igual a cero. A veces vamos a necesitar los métodos iterativos, como por ejemplo, el gradiente descendente u otros. Entonces, no vamos a usar ahora lo que está en ese cuadernillo, en el de optimización, pero es para que cuando lo revisen se acuerden de eso. ¿Para qué me puede servir la optimización con y sin restricciones? Bueno, un uso bastante importante es este. El de ajustar modelos. Una vez que el modelo está ajustado, optimizar significa encontrar el mejor dentro del espacio de posibilidades que yo estoy revisando. Pero ese mejor podría igual no ser bueno. Entonces ahí es donde viene la verificación. Y por ejemplo, lo que hicimos, lo que hicimos la reunión síncrona anterior, fue bondad de ajuste, y vimos un test en particular, que ahí ya estamos como, por eso decía que es medio difícil hacer esta separación, o sea, es buena para entender, pero a veces es medio difícil de, es medio difícil de hacerla en la práctica, porque hacer un test, ya estamos respondiendo una pregunta. Solamente que no es la pregunta que más nos interesa, es simplemente como una pregunta intermedia, es como, ¿es mi modelo bueno? Eso es lo que responden los test, por ejemplo, de bondad de ajuste, como el test de KS. Que fue el que vimos la semana pasada. Entonces, una vez que respondimos a esa pregunta, y sabemos que nuestro modelo, nuestro modelo representa bien a los datos, entonces ahí podríamos hacer, ahí podríamos pasar a la pregunta original. ¿Ya? que por supuesto depende de cada estudio. Pero podemos agrupar, hay preguntas que tienden como a repetirse, a pesar de que los datos y los estudios sean distintos, hay preguntas que tienden a repetirse. Y por eso es que surgen los test de hipótesis. Test de hipótesis existen muchos, y de hecho nosotros vamos a ver ahora un tipo de test de hipótesis, que es el T-test, que tal vez es el más común, que sirve para comparar, para comparar dos valores, para comparar dos medias, y poder decir con cierta confianza que esas medias son distintas. Entonces, ese test, que suena como bien específico, finalmente se repite bastante, porque muchas veces, muchas veces nuestro modelo, nuestra representación de la población, no es esta muestra, está representada por parámetros, y esos parámetros son medias, y por supuesto nos interesa siempre la representación de la población, que es lo que nosotros no tenemos. Queremos hacer alguna inferencia de la población usando la muestra. Y ahí es donde vienen los test de hipótesis. ¿Podemos decir algo, ¿podemos decir algo de la población usando la muestra? Y eso básicamente significa, de cierta forma, calcular qué tan incierto, qué tan incierto es este estadístico que tenemos de la muestra. Eso es lo que vamos a hacer, básicamente, cuantificar la incerteza de este estadístico. Si la incerteza es pequeña, entonces significa, significa que estamos, que podemos tomar una decisión con bastante confianza. ¿Ya? Pero si la incerteza es muy grande, significa que, significa lo contrario. Ya que en realidad nuestra, nuestra decisión que hagamos no va a ser muy confiable. Y eso lo podemos hacer de dos maneras. Una es el test de hipótesis más clásico, que es el test de hipótesis paramétrico, ¿ya? Donde nuevamente hacemos algún tipo de supuesto y en base a eso calculamos una distribución, una distribución teórica, ya que es lo que, ahí va a estar la incerteza. O un test no paramétrico. Y no paramétrico, recordemos, lo que significaba era que yo no suponía una distribución. Igual tiene supuestos, pero los supuestos son distintos. ¿Ya? Pero son, nunca, nunca tienen que ver con, con suponer una distribución de los, de los datos. Y, y se basan muchas veces en, en técnicas que son bien computacionales. ¿Ya? Por eso es que los test no paramétricos antes no se usaban mucho. pero hoy en día que tenemos, tenemos harto poder de cómputo, entonces ahora, ahora es más, son más accesibles. Y como nosotros somos ingenieros informáticos, obviamente nos va a interesar, obviamente nos va a interesar un poco más ese caso. O sea, sacarle el jugo a nuestro computador para poder tomar una decisión no paramétrica. Y ahí hay un ejemplo clásico que es Bootstrap. que es lo que vamos a revisar. Bueno, y después del test de hipótesis y Bootstrap vamos a, a mostrar la tarea, la tarea 2. Que tiene que ver con inferencia estadística, tiene que ver con optimización también. Pero de ahí entonces vamos a eso. La test de hipótesis, que es en la sección 1.4, aquí yo puse como un ejemplo, se aplica un tratamiento nuevo a una muestra de la población. Esto, por ejemplo, podríamos imaginar que es en el ámbito médico. Y después querríamos contestar si el tratamiento fue efectivo. ¿Hubo un cambio en las personas de la muestra que tuvieron el tratamiento? ¿Existe una diferencia entre los que tomaron este medicamento nuevo y los que no? ¿Se fijan ahí las hipótesis? Si bien son, o las preguntas, más bien, las preguntas, si bien son del caso bien específico médico, finalmente lo que están haciendo es comparar. Comparar dos grupos. Entonces cae en la categoría que yo estaba diciendo recién, que finalmente vamos a comparar dos muestras en base a sus estadísticos. Otra pregunta bien general que podríamos hacer es, por ejemplo, en el caso de un modelo como los que teníamos antes, ¿Se acuerdan? La clase pasada terminamos, estábamos viendo el caso de la regresión de los helados, donde teníamos estos modelos. Aprendimos a hacer la regresión con SciPy. Voy a agrandar un poquitito la pantalla. Entonces aprendimos a hacer la regresión y teníamos este estadístico de R cuadrado que nos decía qué tan fuerte es la correlación, pero todavía quedaba la pregunta como ¿Es esta correlación significativa o no? ¿Ya? Ahí también, esa es una pregunta entonces sobre un estadístico. En el primer caso de comparar dos muestras se pueden comparar en función de la media. Ahí hay un test de hipótesis. Y después vamos a ver otro, que es similar, pero el estadístico ya no va a ser la media, sino que va a ser la pendiente de esta correlación. ¿Es esta correlación significativa? ¿Hay una tendencia significativa entre alguna de estas variables? Esas son preguntas entonces que se pueden responder con un test de hipótesis. Entonces el test de hipótesis es el procedimiento estadístico que sirve para comprobar el resultado de un experimento. ¿Ya? Y comprobar si es significativo en la población. Porque nosotros solamente tenemos una muestra. Y siempre se formula usando al menos dos hipótesis. la hipótesis nula que es como lo contrario de lo que nos gustaría probar porque los test de hipótesis lo que pueden hacer es rechazar esta hipótesis nula. Así es como se formulan los test de hipótesis paramétrico. O sea, tengo una hipótesis nula y lo que yo puedo hacer es rechazarla. Por eso es que se llama la hipótesis nula. Es como la hipótesis de que no pasó nada. ¿Ya? Por ejemplo, el experimento no causó ninguna diferencia, el tratamiento no tuvo ningún efecto, ¿Ya? Lo que estoy observando es producto del azar. Por eso es que se llama hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa que puede haber más de una. Pero en el caso más simple tenemos solamente una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Y en ese caso es el complemento de H0. O sea, que el experimento sí tuvo efecto o que la correlación sí es significativa, que el experimento sí produce una diferencia. Entonces, todo test de hipótesis se diseña para ver si existe evidencia fuerte para poder rechazar la hipótesis nula. Y aquí yo les puse un algoritmo general de test de hipótesis. Entonces, esto es para casi cualquier test de hipótesis que sea paramétrico. Esto es más allá del ejemplo que vamos a ver a continuación. Entonces, primero, por supuesto, hay que definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y eso depende de la idea original que queríamos probar. Y ahí, bueno, muchas veces vamos a caer en el caso de que vamos a querer comparar o vamos a querer evaluar si es que un cierto estadístico tiene un valor significativo. Usualmente cae en ese tipo de casos. Entonces, esos son los pasos uno y dos. Definir el estadístico que vamos a medir y definir las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. Esto es tal vez lo más, yo diría que esto es tal vez lo más complicado porque lo siguiente es bien mecánico. Lo siguiente no cambia mucho dependiendo a pesar de los distintos problemas, pero el uno y el dos es muy problema dependiente. Entonces, ahí hay ¿cómo decirlo? Ahí lo mejor es simplemente conocer la mayor cantidad de test para saber mapear un cierto problema en alguno de los test que existe. Entonces, una vez que definimos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa y el estadístico, entonces viene la parte mecánica que es primero hacer algún supuesto sobre el estadístico. Eso podría ser por ejemplo asumir que el estadístico tiene una distribución normal. Hay muchos test que suponen eso. Ahí lo que se hace es asumir una distribución asumiendo que la hipótesis nula es cierta. Asumiendo que la hipótesis nula es cierta, ¿cuál es la distribución de T? Luego se selecciona un alfa y el alfa se conoce como nivel de significancia se evalúa el estadístico en mi muestra y eso es lo que yo llamé aquí T subdata y luego se calcula el famoso p-value y el p-value siempre es una cosa como media enredada pero básicamente es lo que está aquí el p-value es la probabilidad de observar un valor de T que sea más extremo que el que estoy viendo en la muestra. ¿Ya? Entonces si esa probabilidad es muy muy baja significa que podemos rechazar la hipótesis nula y el p-value tiene varias definiciones dependiendo de qué es lo que estamos probando ¿Ya? Si estamos probando por ejemplo si es un test de una sola cola se refiere a que solamente estoy viendo hacia la derecha de la distribución o hacia la izquierda de la distribución y si es de dos colas entonces estoy viendo ambos extremos entonces p-value es la probabilidad de observar un valor más extremo que el observado y eso puede ser más extremo hacia la derecha o hacia la izquierda entonces dependiendo del estadístico tiene sentido tiene sentido usar un test de una cola o de dos colas por ejemplo si estoy probando si estoy probando una media una media de una población o sea de una muestra que es una variable real entonces podría ser más extremo positivo o negativamente entonces ahí tiene sentido dos colas el último paso es si es que p si es que la probabilidad de observar un valor t más extremo es menor que esta significancia entonces podemos rechazar la hipótesis nula con una confianza uno menos la significancia típicamente alfa es 005 o 001 entonces si p es menor a 001 rechazamos la hipótesis nula con confianza del 99% ¿ya? y mientras más mientras más chico sea el alfa más difícil es rechazar la hipótesis nula pero también menor es este error tipo 1 el error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando en realidad era cierta entonces nosotros podemos evitar eso podemos controlarlo disminuyendo más el alfa ¿ya? vamos a un ejemplo y después volvemos a esto de los errores de interpretación entonces aquí hay un test que es clásico que es el t-test que se llama así por la distribución de t-student que imagino que en el curso de estadística es al ADN visto en harto detalle porque hay muchos test que se basan en esta distribución entonces para un conjunto M tenemos una cierta cantidad de muestras y podemos calcular su media ¿ya? su media muestral y nosotros nos podría interesar probar por ejemplo que esta media es o no un cierto valor ¿ya? podemos podríamos hacer una hipótesis de que la media poblacional es mu nosotros no la conocemos ¿ya? lo mismo para el caso de la varianza de la población sigma cuadrado tampoco la conocemos solamente conocemos la media de la muestra que se calcula así y bueno la desviación estándar de la muestra que se calcula como está acá entonces nuestra hipótesis podría ser la hipótesis nula podría ser que que x barra es igual a mu y la hipótesis alternativa sería que x barra es distinto de mu entonces se fijan ese es un test de dos colas porque podría ser distinto porque es mayor o porque es menor si yo dijera solamente x barra mayor que mu entonces sería un test de una cola ¿ya? y el estadístico de prueba que se ocupa en este caso es este famoso t entonces x barra menos mu dividido por la desviación estándar ¿ya? y multiplicado por los grados de libertad que los grados de libertad es la cantidad de muestras que yo tengo menos uno eso se conoce como el estadístico t ¿y por qué se ocupa ese estadístico? es porque si yo asumo que 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 mis datos se distribuyen normales entonces t se va a distribuir t student ¿ya? o sea la idea siempre en un test paramétrico lo que necesitamos lo que necesitamos es tener un estadístico que tenga una distribución conocida porque en base a eso yo voy a poder calcular la probabilidad por ejemplo de tener un valor mayor que tanto que es lo que yo necesito para calcular el p-value por eso es que por eso es que antes siempre se usaban test paramétrico en favor de no paramétrico porque los test paramétrico tú puedes tener una tablita con la con la distribución de test student y calcular y calcular los p-values así es como se hacía típicamente no estaba la opción de hacer esto de forma computacional como vamos a ver más adelante ya entonces si x bueno en realidad x x no tiene que ser normal lo que tiene que ser normal es el x barra y si se acuerdan por el por el teoría más central del límite y la ley de los grandes números que que estaba eso estaba al final del cuadernillo de estadística descriptiva ya al final de este cuadernillo yo les había dejado un ejemplo era una reflexión básicamente de por qué la distribución gaussiana bueno está mal escrito decía parece ser tan común no sé si revisaron esto se ve como medio extraño ahí no sé si revisaron esta paginita que muestra distribuciones distribuciones de ejemplo cotidiano por decirlo así entonces hay un histograma de los bebés recién nacidos y se ve que es más o menos normal el histograma del tamaño tamaño de zapato femenino que también es normal después este es el experimento del esto es similar al ejercicio que yo les hice que era lanzar el dado pero este el promedio de lanzar 16 monedas también es normal presión arterial y varios más el promedio el promedio de goles de un jugador no sé de qué deporte pero también se ve normal promedio de una prueba también se ve normal la altura promedio de los criminales ingleses entonces ya es como que cada ejemplo más más distinto y que el anterior pero todos tienen una distribución normal entonces por qué la pregunta era por qué la distribución normal parece ser tan común y eso es por el teorema central del límite o sea cada vez que yo tomo un promedio de una variable aleatoria y ese el n o sea la cantidad de variables aleatoria tiende a infinito o es grande entonces la distribución del x barra del promedio la media muestral va a ser gaussiana y eso es sin importar que cada x cada x los x no sean gaussianos o sea lo único que se supone es que son y y d o sea que tienen una distribución toda la misma que puede ser cualquiera y además son independientes o sea es similar al supuesto que hicimos para el estimador de máxima verosimilitud bueno por eso es que la gaussiana es tan común entonces x de x1 a xm vamos a asumir que son y y d que tienen esta media muestral y esa media muestral si m es grande debería distribuirse gaussiana entonces si m es pequeño este supuesto podría no cumplirse y ahí tendríamos que verificar primero si es gaussiano ese es otro test entonces y ese es otro test que de hecho ya ya estudiamos porque es el test de bondad de ajuste podemos estudiar la bondad de ajuste de una distribución teórica gaussiana en nuestros x y ahí podríamos comprobar por ejemplo el supuesto de gaussianidad y usar este test con confianza porque si el supuesto no se cumple entonces el test nos va a decir algo pero podría ser algo erróneo o sea podría decirnos que se rechaza la hipótesis nula pero en realidad no se rechazaba es porque nosotros tomamos una nos equivocamos con el supuesto entonces siempre es importante verificar el supuesto ahora si el m es grande entonces este supuesto siempre se va a cumplir entonces este es un test que en general casi siempre se puede ocupar lo único que tenemos que asegurarnos es que m sea grande y de hecho hay como una regla del dedo que el m si es mayor a 30 o algo así ya es confiable el test si fuera menor que 30 deberíamos entonces verificar la normalidad pero entonces si x barra es normal entonces toda esta cosa se distribuye t y entonces ya tengo con eso la distribución la distribución teórica con la cual puedo calcular el p-value y el mu es algo que yo defino eso es algo que nos dijimos por ejemplo yo tiro yo lo que hago es como tirar un una hipótesis sobre mu entonces puedo decir mu es igual a 0 es x barra igual a 0 o no es igual a 0 ya o es x barra igual a 1 o no es igual a 1 entonces así puedo ir probando distintos valores de mu para el caso de la regresión que es el que veíamos antes típicamente nos va a interesar comprobar si la pendiente es nula o no es nula ¿ya? y ese test se parece bastante al t-test o sea tiene prácticamente la misma forma también se distribuye t entonces la pendiente de la regresión lineal es teta 1 ya si mi modelo no tiene correlación si las variables no tienen correlación entonces teta 1 debería ser igual a 0 y yo calculo un teta 1 pero recuerden que ese es un teta 1 es el teta 1 de la muestra o sea no es el teta 1 no es el teta 1 de la población entonces yo sé que esto podría sonar como medio redundante como yo ya calculé el teta 1 ya sé que no es 0 ¿por qué estoy haciendo esto? es porque ese es el teta 1 de la muestra y yo quiero calcular el teta 1 quiero el teta 1 de la población quiero hacer una pregunta sobre ese teta 1 el teta 1 que no conozco entonces con esto yo voy a cuantificar la incerteza y decir con confianza si el teta 1 que yo observo me dice por ejemplo que el teta 1 de la población es igual o distinto de 0 y en base a eso yo podría decir ¿hay correlación o no? y si hay correlación positiva o negativa también por eso es que este también es un test de dos colas a mí me interesa que haya correlación positiva o negativa y vamos a asumir que teta 1 es normal ¿ya? porque esto esto ya no es la media o sea la media el x barra va a ser normal por por teorema central del límite pero teta 1 no es una media entonces vamos a tener que asumir no más que es normal pero que no conocemos su varianza eso es lo otro que podríamos hay otro test que sirve cuando 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 conocemos las varianzas pero en el caso más general yo encuentro que es más útil este porque casi nunca casi nunca la conocemos ya no vamos a conocer la varianza de la población entonces vamos a asumir que teta 1 es normal y si teta 1 es normal entonces podemos escribir este estadístico ya que aquí está como en su forma su forma clásica pero si yo tomo si yo asumo si yo reemplazo por ejemplo teta asterisco igual a cero ¿ya? bueno teta asterisco es el teta 1 de la población que yo estoy probando y en este caso estoy probando teta asterisco igual a cero recuerden que t es el estadístico bajo el supuesto de que la distribución de que la hipótesis nula es cierta entonces reemplazo teta asterisco y digo teta asterisco igual a cero y reemplazo la expresión de teta 1 con la que obtuve antes de la regresión lineal yo obtuve las expresiones analíticas de teta 1 reemplazo eso y me queda esta expresión que está acá que depende de los grados de libertad y depende de r el coeficiente de correlación entonces esta forma es harto más compacta más fácil de calcular ese es mi estadístico entonces ¿ya? y todo esto bajo el supuesto de que teta 1 es normal y el y lean regress de scipy stats hace este test ya no tengo para qué hacerlo yo adicionalmente cuando hicimos la regresión lineal antes lo ignoramos simplemente nos nos concentramos en mirar miramos las gráficas ¿ya? miramos las gráficas de las regresiones dibujamos el modelo de regresión encima de los datos pero pero no miramos en detalle estos dos vimos que esta función retorna esta dupla con la pendiente la intercepta el coeficiente de correlación y el p-value lo ignoramos un poco y ahora ahora es donde viene donde retorna aquí es donde lo vamos a usar entonces con el p-value en realidad ya es básicamente suficiente para tomar la decisión pero yo aquí quiero mostrar como gráficamente qué significa el p-value ¿ya? entonces lo que estoy dibujando aquí es el t-test para el ingreso para el precio y para la temperatura entonces veamos el del ingreso primero recuerden que esta era la correlación del ingreso con el consumo ya entonces yo ya sé que esta cosa esta cosa se va a distribuir t-student y como mi modelo tiene dos parámetros entonces va a tener m-2 grados de libertad eso es lo que eso es lo que me dice la teoría de que esta cosa se va a distribuir t-student con m-2 grados de libertad entonces asumiendo que t-1 es normal y que entonces y que entonces el estadístico ese se va a distribuir t puedo dibujar esta distribución azul que es una distribución de t-student con m-2 grados de libertad ¿ya? la línea punteada ¿se fijan? las líneas punteadas negras son son la probabilidad ¿se fijan? es el punto donde la distribución llega a su a 97,5 y a 2,5 aquí yo voy a usar implícitamente lo que estoy diciendo aquí es que voy a usar un alfa de 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 0,05 de dos colas eso significa que lo que quiero buscar es que haya un valor más extremo que la línea punteada negra la segunda hacia la derecha o más extremo que la primera línea punteada negra hacia la izquierda eso es lo que yo quiero y la línea roja es el estadístico que yo observo en los datos entonces en este primer caso la línea roja está dentro de las líneas negras eso significa que recuerden que lo que yo quiero para rechazar la hipótesis nula es observar un valor más extremo ¿ya? más extremo que el que me dice la distribución teórica y en este caso eso no se cumple entonces en este caso yo no puedo rechazar la hipótesis nula y aquí yo estoy dibujando esto y además estoy imprimiendo aquí abajo estoy imprimiendo estoy imprimiendo el nombre de la variable ingreso estoy imprimiendo la pendiente de esa variable que es 0,0005 y estoy imprimiendo el p-value 0,8 y estoy imprimiendo estoy imprimiendo un booleano que es si el p-value es menor a 0,05 que en este caso es absolutamente falso porque es 0,8 o sea es un tremendo p-value porque el estadístico que estoy observando no es para nada más extremo no es más extremo entonces la probabilidad de que esto sea un valor más extremo es súper baja perdón no lo dije como al revés lo dije al revés es no aquí aquí claramente el valor que estoy observando no es no es más extremo entonces no puedo rechazar la hipótesis nula por eso es que por eso es que pruebo que el p-value sea menor a 0,5 me dice falso en el segundo caso el caso del precio la línea roja está alto más cerca de la línea negra entonces entonces este caso este caso del caso del precio era el caso donde teníamos una pendiente ligeramente negativa entonces en este caso la línea roja se está yendo como hacia la izquierda pero tampoco es superior a la línea punteada en este caso entonces la pendiente es menos 2 el p-value es 0,16 que tampoco es menor a 0,05 ¿ya? entonces aquí tampoco puedo rechazar la hipótesis nula no puedo decir con confianza que 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 la pendiente o sea no puedo rechazar que la pendiente es igual a 0 la pendiente de la población en estos dos casos tanto en el caso del ingreso como en el precio podría ser igual a 0 no puedo rechazar esa hipótesis pero el caso de la temperatura es distinto este es el caso de la temperatura entonces vemos que la distribución azul está igual todas las distribuciones azules son iguales porque son todas distribuciones de T con M menos 2 grados de libertad la línea punteada también son iguales que son la posición del percentil 97,5 y 2,5 y la línea roja esta vez se salió completamente de estos percentiles y el p-value es muy 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 chiquitito entonces p-value p-value es la probabilidad de observar un valor que sea más extremo que este rojo ¿ya? y aquí la probabilidad de observar un valor más extremo que ese rojo es muy 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 pequeña mientras más adentro de estas líneas punteadas esté este valor rojo entonces más grande es esa probabilidad por eso es que aquí aquí donde está cercano a 0 era súper grande 0,8 aquí donde está en el bordecito era 0,16 y aquí es un valor muy pequeño muy cercano a 0 y entonces aquí el p-value lo pregunto si es menor a 0,05 y me dice verdadero entonces aquí yo puedo rechazar la hipótesis nula aquí yo puedo decir con confianza puedo decir con confianza que que la de hecho con confianza del 95% que la pendiente de la población no es igual a 0 o sea que la correlación entre temperatura y consumo es significativa de los demás no puedo asegurar nada ¿ya? así entonces como se aplica se aplica este test de hipótesis bueno esa es la conclusión que está aquí abajo para ingreso y para precio no puedo rechazar la hipótesis nula pero para temperatura sí la puedo rechazar o sea que a nivel poblacional con un 95% de confianza yo puedo decir que la correlación existe y si se fijan se fijan en las figuras que teníamos acá bueno esta era temperatura que era también el R el R el valor de R más grande y el R por supuesto nosotros lo estamos usando para calcular nuestro estadístico entonces aquí bueno y lo otro que podemos ver es que el valor de la pendiente se fijan porque uno podría decir podría decir ah pero simplemente simplemente tomo o mido que tan que tan lejos o sea si yo quiero hacer esto ¿por qué no hago teta 1 menos 0 al cuadrado y y y minimizo eso? o sea si yo quiero medir que tan lejos está teta 1 de 0 ¿por qué no hago eso? y y se fijan acá acá yo esa es la razón por la cual dibujé o sea dimi también el teta 1 porque el teta 1 depende de la escala de los datos entonces un teta 1 puede ser bajo pero la correlación igual va a ser alta se fijan en este caso es bastante bajo es más bajo que en el caso del precio pero la correlación es más alta porque la pendiente la pendiente por supuesto depende de la escala si la escala de mis datos aquí por eso es que este estadístico si uno si uno lo mira tiene mucho sentido porque está la escala de los datos en el denominador y la diferencia con 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 el con el el teta poblacional en el numerador entonces con eso tengo toda la información ¿y cómo termina esto? bueno termina en una pequeña reflexión que dice ¿cómo se escoge el estadístico y la distribución de pruebas? bueno eso depende del problema y ahí lo único que puedo recomendar es que si alguien quiere usar un test un test estadístico hay que leer muy bien cómo se ocupa ¿ya? y manejar manejar una cierta cantidad de test no más para poder mapear mapear problema con test o sea yo tendría que hacer un curso completo de estadística para ver todos los test no lo voy a hacer porque ustedes ya ya lo hicieron el semestre pasado si yo tuviera una regresión multivariada en este caso estamos viendo varias regresiones de una sola variable entonces ahí el test que se ocupa es ANOVA y ANOVA probablemente también lo deben haber visto lo deben haber visto en el curso de estadística pero es otro test de hipótesis simplemente y después vienen todas estas preguntas ¿qué pasa si mis datos tienen una relación que es no lineal? bueno ahí entonces el modelo no se cumple porque mi modelo supone linealidad ¿qué pasa si el teta 1 no es normal? ahí el estadístico ya no es test student entonces esa distribución azul no va a estar bien y las líneas negras tampoco van a estar bien ¿qué pasa si el ruido no es gaussiano? mi verosimilitud ya no va a ser cierta no se va a cumplir ¿o qué pasa si es gaussiano pero su varianza no es constante? entonces mi verosimilitud tampoco es cierta entonces todos esos son casos cuando no se cumplen los supuestos del modelo o del test y en estos casos el resultado de la prueba no sería confiable entonces en esta prueba como aquí no estoy resguardado por la ley de los grandes números sería súper bueno hacer tener una distribución o sea hacer un test sobre teta 1 para ver si es normal el problema es que yo no tengo una distribución de teta 1 tengo un solo teta 1 no tengo varios entonces ¿qué puedo hacer? y ahí es donde viene Bootstrap que es lo que vamos a ver ahora entonces Bootstrap es una manera no paramétrica y y muy computacional por decirlo así para estimar la incerteza de un estimador y estimar la incerteza me refiero a estimar la distribución empírica vamos a estimar una distribución Bootstrap y en base a eso vamos a poder hacer vamos a poder hacer nuestra inferencia o sea si yo conozco la incerteza de mi estimador entonces puedo decir puedo decir con confianza si es que si es que estoy observando un valor más extremo o no entonces ¿cómo se hace Bootstrap? porque suena como 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 medio extraño como ya yo tengo tengo un número tengo un Theta1 ¿cómo consigo una distribución de Theta1 a partir de un solo Theta1? el Bootstrap entonces es un mecanismo para hacer eso entonces yo tengo una muestra que es la que está acá y con eso calculo Theta1 que es este cuadrado azul y yo lo que hago es crear crear como réplicas de esta muestra pero que son un poquito distintas ya por ejemplo que observé un subconjunto de los datos nomás ese es un tipo de Bootstrap y hago una réplica y con esa réplica hago otro estadístico calculo de nuevo mi Theta1 entonces tengo otro Theta1 aquí y estas réplicas yo las puedo hacer tantas veces como yo quiera o sea depende esto es algo que voy a hacer con el computador con el computador voy a tomar aleatoriamente un cierto conjunto y calcular el estadístico y finalmente con todos estos estadísticos yo voy a obtener una distribución y luego yo puedo decir entonces si este estadístico donde está con respecto a esta distribución por supuesto el mayor lo más importante aquí es que es que la el Bootstrap que yo haga tiene que ser realista o sea tiene tienen que preservarse algunas propiedades del conjunto ¿ya? si no los estadísticos que yo estoy calculando no no van a tener mucho sentido entonces lo que vamos a ver ahora es un tipo de Bootstrap que se llama muestreo con reemplazo que el objetivo es si yo tengo un conjunto con cinco datos yo lo que quiero es recuperar otro conjunto de cinco datos ¿cómo puedo hacer eso sin que sea idéntico? entonces ahí es donde se ocupa muestreo con reemplazo significa que yo saco una bolita de este canasto y después la vuelvo a meter me tapo los ojos y saco otra bolita y de repente alguna bolita sale dos veces o tres veces incluso algunas bolitas no aparecen y saco tantas como datos tenía como datos tenía mi conjunto entonces con eso preservo el tamaño del conjunto ¿ya? y si hago esto muchas veces entonces voy a tener una distribución de la incerteza de la incerteza de mi estimador ¿cómo se implementa esto con NumPy? bueno con NumPy nosotros vimos esta función vimos este módulo random y hay una función que se llama choice que la revisamos brevemente y ahora la vamos a ocupar harto entonces choice lo que sirve nos sirve para remuestrear un conjunto de datos ¿ya? yo le puedo entregar un vector y me entrega un remuestreo de ese vector que puede ser con reemplazo ¿ya? y yo aquí lo que tengo que hacer es que tengo que remuestrear porque aquí yo estoy haciendo una regresión entonces yo tengo que remuestrear al mismo tiempo el x sub i y el y sub i o sea en este caso va a ser la temperatura y el consumo ¿ya? entonces yo voy a hacer voy a hacer nuevas parejas temperatura consumo donde algunas se van a repetir y otras no van a estar así que lo que voy a hacer es lo que estoy haciendo aquí en la línea 9 es muestrear ¿ya? un vector de tamaño m que es el tamaño de mi muestra y que tiene reemplazo ¿ya? entonces esto me va a dar un índice si yo por ejemplo lo muestro aquí y digo m igual a 5 le saco esto también entonces ahí me pareció 2 0 2 1 2 3 0 1 0 1 3 3 1 1 2 y yo hago esto lo hago muchas muchas veces ¿y qué va a pasar? y aquí es donde se empieza a se va a empezar a cumplir finalmente el teorema central del límite ya entonces tengo mi función tengo mis índices calculados con random choice y yo retorno una nueva versión de x que está remuestreada y una nueva versión de y que está remuestreada entonces eso hace un remuestreo de los datos y yo lo que quiero es hacer esto t veces entonces en este caso lo voy a hacer mil veces ¿ya? entonces ¿qué es lo que voy a hacer? para cada t ¿ya? para cada uno de estos voy a hacer un una regresión lineal en mi en mi muestra modificada ¿ya? está remuestreada entonces voy a calcular una regresión lineal en esos nuevos datos y voy a ir guardando los parámetros voy a ir guardando la intercepta voy a ir guardando la pendiente voy a guardar el r ¿ya? y yo yo voy a hacer bootstrap con estos tres entonces la prueba anterior era solamente con con la pendiente pero ahora yo voy a hacer también una prueba con el r y voy a hacer esto mil veces entonces ahora bootstrap params tiene mil repeticiones de estos tres parámetros si se fijan para hacer esto en python para tres parámetros y mil repeticiones fue fue súper rápido de hecho incluso podría ser diez mil y eso tampoco va a tomar tanto tiempo un par de segundos ¿no? cinco segundos entonces ahí tengo diez mil repeticiones diez mil regresiones lineales y ahora por supuesto ¿qué es lo que voy a hacer? es que ahora tengo estas distribuciones empíricas y las tengo que observar con un histograma ¿ya? aquí es donde entran las herramientas de estadística descriptiva entonces voy a hacer un histograma y voy a hacer un histograma de r me voy a concentrar en r porque me parece a mí que es el caso como más interesante entonces r tiene la siguiente distribución recordemos que r es un número que está entre uno y menos uno ¿ya? entonces es un número que tiene es un estadístico que tiene cotas y aquí podemos ver que r claramente no se distribuye normal si nosotros hubiéramos intentado hacer un t-test sobre el valor de r en vez de con el valor de teta uno entonces no se hubiera cumplido el supuesto no es normal porque se fijan que tiene tiene una cola una cola más más pesada que la otra la cola de la derecha es más abrupta la cola de la izquierda es más lenta y eso es normal en estos tipos en estos estadísticos que están acotados o sea aquí no alcanzamos a ver el uno pero por aquí está el uno y esta distribución no puede ir más allá entonces con esta distribución azul yo puedo calcular la distribución empírica ¿ya? la distribución empírica de o sea perdón el histograma azul es la distribución empírica y yo puedo calcular con eso el intervalo de confianza empírico que son las líneas punteadas negras entonces aquí yo tengo la probabilidad de observar de que el valor esté fuera del 97,5 tendría que estar a la derecha de esto o de que sea menor que el 2,5 tendría que estar a la izquierda de esto ¿ya? y ojo que tal vez mala mía por hacer los gráficos tan similares no es lo mismo que esto porque esto que estamos viendo aquí es la distribución de la hipótesis nula ¿ya? que la hipótesis nula es cuando es cuando se cumple la hipótesis nula que en este caso era que el teta 1 sea igual a 0 entonces yo quiero estar fuera de esta distribución aquí en este caso yo lo que estoy viendo es la distribución empírica de R así que no voy a estar fuera obviamente voy a estar adentro de la distribución empírica pero yo lo que quiero ver es ¿qué tan ancha es esta distribución empírica? si es si es muy ancha entonces significa que 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 no puedo no puedo dar una respuesta muy muy segura en base a mi R pero aquí yo puedo ver por ejemplo aquí bueno aquí yo dibujé el intervalo de confianza lo dibujé o sea perdón lo imprimí y es está entre 0 entre punto 64 y punto 87 o sea que toda la distribución en general ¿ya? toda la distribución está bastante más está está es es superior al R05 ¿ya? de hecho podemos notar recordemos que la prueba el test estadístico el test de hipótesis que estábamos haciendo era que que el que el que el teta 1 sea igual a 0 aquí con esto podríamos hacer un test con el R es el R igual a 0 recordemos que un R igual a 0 significa no hay correlación un R igual a 1 significa correlación perfecta positiva y un R igual a menos 1 significa correlación perfecta negativa entonces con esto nosotros podríamos preguntar ¿es R igual a 0? y claramente no claramente no lo es porque toda su distribución está muy a la derecha del 0 de hecho toda su distribución es mayor a 0.5 entonces lo que podríamos decir es que es que la correlación en este caso es bastante fuerte podríamos hacer esto también con con otro parámetro o más bien con otro con otro valor con el ingreso para ver cómo se ve la distribución empírica este es el ingreso entonces ¿podemos decir en este caso que el ingreso es significativamente distinto de 0? no podemos porque estamos dentro del intervalo de confianza o sea el intervalo de confianza tiene 0 metido adentro entonces no podemos decir no podemos decir que esta correlación sea significativa si el 0 está dentro del intervalo de confianza podemos hacer lo mismo también para el precio podemos hacer lo mismo para el precio y aquí ocurre algo similar pero no tan extremo como el caso anterior veo veo que la distribución de de R en este caso tiene un intervalo de confianza como más tirado hacia la izquierda entre menos 0.6 y 0.14 pero el 0 está dentro de mi intervalo de confianza ya significa que con un 95% de confianza al 95% de confianza el 0 está dentro de este intervalo o sea o sea que el R podría ser 0 en la población el único caso donde no ocurre eso es el caso que vimos primero donde vimos el caso de la temperatura donde el R claramente no está el 0 no está en el intervalo de confianza entonces con un 95% de confianza podemos decir que el R no es 0 ¿ya? entonces con esto vimos dos maneras la manera paramétrica que se basa en suponer una distribución y la manera no paramétrica que se basa en hacer un supuesto más bien en el como yo hago bootstrap ¿ya? o sea el supuesto de bootstrap en este caso para que bootstrap funcione yo tengo que suponer que estos remuestreos son válidos y eso se traduce en suponer que la muestra es independiente e idénticamente distribuida que de todas maneras es el supuesto que ya hice para el estimador de máxima verosimilitud así que sería raro que ahora no pueda suponer eso o sea si el bootstrap está malo probablemente el estimador de máxima verosimilitud también lo va a estar y lo último que quería mostrarles es que aquí visualicé la incerteza de r también puedo visualizar la incerteza de theta 1 y de theta 0 pero mucho mejor aún en base a eso yo puedo yo puedo mostrar la incerteza en el en las rectas de regresión entonces tengo mis datos esto es temperatura no le puse las etiquetas lo lamento pero esta es temperatura perdón consumo en función de temperatura la línea roja es el modelo que nosotros vimos antes y la y la zona está como rosada es la incerteza como yo hice esto es porque recuerden que yo tengo ahora un vector que tiene 10.000 valores de theta 0 theta 1 theta 1 y r entonces con eso puedo calcular 10.000 rectas ¿ya? y con esas 10.000 rectas yo calculo su media la recta media y la desviación estándar y aquí estoy dibujando la media y en la sombra estoy dibujando dos desviaciones estándar hacia abajo y dos desviaciones estándar hacia arriba de hecho podría incluso dibujar tres tres y tres y con eso ya tengo un 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 intervalo casi del 99% de de la incerteza y aquí se pueden ver todas entonces esto es entonces lo que estoy viendo aquí es la incerteza de mi modelo pero en el espacio de los datos ya la vi acá esta es la incerteza de mi parámetro r y yo podría obtener un histograma también de theta 1 pero yo creo que en este caso es mejor ver la incerteza directamente en el espacio de los datos entonces este es el espacio rosado el espacio de todas las rectas posibles que yo podría obtener y en este caso todas todas las rectas posibles que se obtienen a partir de estos datos todas tienen un r significativamente mayor que 0 y un theta 1 significativamente distinto de 0 y este procedimiento de bootstrap la gracia se fijan es que no hicimos una no hicimos un supuesto paramétrico y es bastante general porque esta técnica yo la puedo aplicar a casi cualquier cosa si yo tengo datos pareados entonces hago remuestreo en las tuplas si mis datos no son pareados entonces hago remuestreo en la variable que tengo no más obtengo sus distribuciones empíricas y luego toma una decisión basada en el intervalo de confianza esta herramienta por supuesto el único problema que tiene es que es que requiere cómputo pero hoy en día eso no es tan problemático en realidad ya vimos como en este pequeño ejemplo hacer 10.000 10.000 muestras no fue costoso ahora este dataset es chiquitito entonces no siempre es tan fácil pero usando NumPy usando SciPy podemos hacerlo entonces es una herramienta es como el AS bajo la manga del ingeniero informático que hace estadística inferencial en mi opinión de test de test se realiza no siempre